La noche es de bailarés, al tercero de la luna, dibujar la luna, cantar a mis madrigales, aprendí en los querachales, pasar a la vida, cantando de mis pechos y de caldo, cualquiera en los canales. La noche es de bailarés, al tercero de la luna, cantar a mis madrigales, y después de bailarés, al tercero de la luna, cantar a mis madrigales, que escuché, con la entera, con tierra, con su esperanza, que el amor nunca alucinó, por el sol es calo ser, mi recuerdo más sincero, a ver qué, yo, ya te quiero, a sobrevivir, y después de bailarés, al tercero de la luna, cantar a mis madrigales, y después de bailarés, a su esperanza,